Esta canción se llama Las Cortinas. Las Cortinas. Las Cortinas multicolores de tu casa me enredaban tu obra a mar queriendo descifrar la ropa mirada en el suelo. Las almas se echan de menos, ya no hay que hablar, solo nos miran paz. Despierto y te veo ahí, despiéndote frente de mí, valida y romántica quiero hacerte feliz. Despiéndote frente de mí, valida y romántica quiero hacerte feliz. Las Cortinas multicolores de tu casa me enredaban tu obra a mar queriendo descifrar las cartas ya están corriendo y en tu juego estoy cayendo. Yo ya me perdí, voy dentro de ti. Despiéndote frente de mí, valida y romántica quiero hacerte feliz. Despiéndote frente de mí, valida y romántica quiero hacerte feliz. Despiéndote frente de mí, valida y romántica quiero hacerte feliz. Las Cortinas multicolores. Las Cortinas multicolores. Las Cortinas multicolores. Las Cortinas multicolores. Chau. Otra vez contra la misma pared, luces, tricolores en mi piel. ¿Será que hay algo intrínseco de mi tex que te atormenta sin saber por qué? Y como siempre aquí estaré, lavando los platos rojos. Tal como la leche y el café mezclan su sabor sin entrever. ¿Será que hay algo intrínseco de mi tex que te atormenta sin saber por qué? Y como siempre aquí estaré, lavando los platos rojos. ¿Será que hay algo intrínseco de mi tex que te atormenta sin saber por qué? Tornillo. Sí, te pido de la vida. ¿Será que hay algo intrínseco de mi tex que te atormenta sin ver? ¿Qué es eso? Tornillo. No, no, no. Tornillo. Pero si te atormentas sin en solo. Tornillo. Bueno, ahora la siguiente canción se llama El Abuelo y es un homenaje a un gran comunicador que han estado con nosotros y dice así Amanecí sintiéndome como la mierda penicente sin saber por qué La sangre de mi gato da diez vueltas la avenida del locado mes Baja y hombre de tus almas a tus quieras Es lo único que veo de ayer Esto es nuevo y por eso me da miedo No me cumplo con lo que debo hacer Estoy en cualquier lugar Menos donde quisiera girar Y si ahora la falta sale mal No me daría vergüenza echarme a llorar Lo castro se hace gris sin preguntarme Otro día que ya se me fue Un niño hace una mofa sin mirarme Se estira y se vuelve a caer Pero tranquilo y nervioso Pues ese es el demás Para cuando no te vuelva a ver Entre la gente fue una cara conocida Porque todo viene Porque todo viene para volver No me cumplo con lo que debo hacer 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 nos llamamos para que nos sigan todos si les gustó nuestra música oye, ¿se viene algo pronto aquí en Pudahuel? por lo pronto no, pero estamos preparando lo que va a ser nuestro primer disco así que sigan nuestras redes sociales, estén atentos que se vienen novedades y en las redes sociales nosotros también vamos a estar informando cuando ustedes van a estar tocando, también están invitados a ser parte de Comunitaria Radio TV para que estemos sintonizando su música porque está muy entretenida y creo que toda la gente lo va a agradecer así que muchas gracias chicos por habernos acompañado y por celebrar el Día del Rock Chileno ahora, dale nomás un agradecimiento al equipo de Pudahuel Joven que nos invitó el equipo de la radio, comunitaria, TV y a ti Valentina por presentarnos tan amistosamente no, muchas gracias a ustedes por llenarnos de música, necesitamos música en este lugar y sobre todo si son de Pudahuel y este nivel que tienen ustedes así que muchas gracias a ustedes quiero saludar a mi mamá, mi papá, mi familia y al Lucho un saludo a todos los familiares bueno chicos y ahora los dejamos con una pequeña pausa musical pero ya volvemos con Celia Krueger así que no se vayan ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!